La Selección Femenina Mayor Estamos jugando contra el Nicaragua, uno de los equipos más fuertes del área, así que es un fogueo ideal para el equipo. Estamos probando nuevas jugadoras y afinando el equipo que va a ir al campeonato centroamericano. Precisamente este mismo equipo de Nicaragua es que va a participar en Guatemala, así que para nosotros es ideal el fogueo para ellos y ver quién es tan apto para ir depurando el equipo nacional. Un juego muy apretado porque nuestras compañeras de Nicaragua son unas personas experimentadas, pero nosotras también hemos puesto en nuestra parte. Nos estamos jugando principalmente para eso, para hacer un buen papel, ya que quedamos la última competencia, subcampeones, entonces vamos a pelear por el campeonato de esta vez. Sí, la verdad es que nuestra meta, estamos trabajando para eso porque esos juegos son de los más importantes para nosotras, pero entonces queremos hacer un buen papel a ver qué dice Dios.